A su beso Siempre a la espera una señal desde tu mirada Buscando miel entre tus palabras Viviendo en la palma de tu mano Y el corazón todo alborotado Y el corazón todo alborotado Y ahora es un sueño porque para ti yo soy invisible Voy a intentar hasta lo imposible La magia blanca o la brujería O algún brebaje de agua bendita Agua bendita Agua bendita en el colache y la hierba buena Pa' que me quieras toda la vida Pa' que termine con esta pena Agua bendita y chupanito y algo de incienso Pa' que me quieras toda la vida Pa' que te sientas amor del bueno Ay, 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 con el agua bendita Ay, 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 con el agua bendita Abone la vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amén